Hola a todos. Les cuento una breve historia, soy estudiante de electrónica y al llevar la materia de fundamentos de sistemas de comunicación quedé maravillado con el tema de transmisión AM y FM. Desde pequeño ansiaba tener una estación de radio propia, así que ahora, casi 10 años después teniendo unas bases sólidas, me aventuré a armar un transmisor de FM. En la universidad ya había construido uno de AM, sin embargo, aparte de que la banda AM ya no es de lejos igual de escuchada que FM, es relativamente difícil armar un transmisor AM de calidad y alcance decente, por lo que la decisión es en FM. Les compartiré mi progreso así como el esquemático del circuito que estoy usando. El circuito es mucho más sencillo de lo que pudieran esperar, lo cual le da la ventaja de ser muy fácil de implementar, así como de ser muy económico. Es bastante eficaz, a pesar de estar basado en un oscilador Cálpiz y modular con el mismo transistor. Su funcionamiento no lo explicaré, y LectGPL ya lo hizo de una manera excepcional, y si bien, el diseño no es el mismo, el principio de operación si lo es, les dejaré su video en la descripción. Si ya gustas de algo más elaborado, puedes usar un transmisor basado en un cristal de cuarzo, o mejor aún, uno hecho con PLLs chinas y solo añadiendo un amplificador de potencia, de hecho también les dejaré un video excelente que aborda ese tema. Pero si lo que necesitas es algo económico y funcional, sin duda estás en el video correcto. Ahora mencionaré sus componentes. En primera tenemos un capacitor grande, este es de 2200 microfaradios a 25 volts, aunque pueden usar uno a partir de 1000, entre más grande mejor, ya que, actúa como purificador de nuestra fuente de voltaje. Lo siguiente es otro capacitor electrolítico de un micro a 16 volts, protegerá nuestro transistor y eliminará la DC de nuestra fuente de audio. Le siguen dos capaceter cerámicos de un nanofaradio en serie desde a nuestra fuente de voltaje a masa o tierra. Las resistencias de polarización de base, cuyo valor es de 10 kilo ohms y 2.7 respectivamente. Un transistor NPN de uso general, puede ser el clásico BC547, 548, 2N2222 o similares, en mi caso le puse un TIP31C. Yo sé que es un overkill total usar un transistor que aguanta hasta 40 watts, pero tomé esta decisión por una razón que veremos más adelante y porque lo tenía dentro de mis componentes, completamente nuevo y sin usar. Después viene la parte crítica del circuito, un tanque LC, compuesto por un capacitor variable para así ajustar la frecuencia de emisión, en mi caso de 6.2 a 30 pico faradios, pueden usar uno similar, no necesariamente el mismo. Un inductor con núcleo de aire hecho con alambre magneto esmaltado de calibre 23 AWG, el cual, deberemos quitar a sus puntas para poder soldarlo con los demás componentes, este está enrollado sobre un pequeño cilindro de aproximadamente 0.7 centímetros de diámetro. De igual manera, no debe de ser exactamente uno igual. Un capacitor de retroalimentación de colector a emisor de 10 picos, este igual es crítico para que nuestro circuito oscile. Y finalmente una resistencia de emisor a tierra, yo le puse una de 22 ohms, y aquí viene un detalle, esta resistencia determina la potencia de nuestro transmisor, como lo alimento con una fuente regulada de 12 volts, con ese valor de resistencia una cantidad de corriente determinada hará que nuestro transistor disipe potencia y caliente, cosa que el TIP31 se maneja sin problemas, lo que no sucede con encapsulados como el DC548, así que tengan eso en cuenta. Si usan por ejemplo, 9 volts de alimentación con ese tipo de transistores, les recomendaría que empiecen con una de 220 ohms y vayan bajando su valor gradualmente. Olvidé mencionar que el circuito funciona desde 5 a 12 volts. Hay muchas maneras de armar este circuito, la más común es usando pequeños trozos de placa fenólica o baquelita montados en una más grande, así como también puede ser en una placa perforada de prototipos. Yo hice esta primera versión a la vieja escuela, usando clavos de hierro y un trozo de madera, lo que lo hace aún más económico. Puedes usar una placa fenólica si tienes el presupuesto, le dará más estabilidad y estética. Sin dudas la siguiente versión de este circuito la montaré sobre una placa, tengo ya pensados varias mejoras que espero compartirles en un siguiente vídeo. Aquí está el circuito ya armado, como ven le puse un conector para usar la fuente regulada de 12 volts, y para el audio un cable auxiliar RCA, uní el lado L y R marcado con el color rojo y blanco, así como sus tierras. Esta es la fuente que estoy usando. Para la antena soldé un alambre al capacitor variable y la conecté a una antena telescópica de una radio usando un poco de termo encogible, está sujetada a la pared con un par de cintas. Como ven, todo de una manera muy casera. Recuerden que debe de estar a una altura considerable, afortunadamente, yo vivo en un edificio de cuatro pisos. Ahora sí llegó el momento, veamos cómo funciona. Usaré varios radios para sintonizar, ahora estoy en la frecuencia de 88.1. Gracias. 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 Gracias.